Hola Tiny Desk ¿Dónde fue que te pillé? Fresquito como chardonnay No me di cuenta que De pronto ya estabas adentro On my mind Estás on my mind On my mind Tu acento tan peculiar Como si vinieras de Bombay Me tiene que jugar ¿A dónde vamos a parar? Estás on my mind Estás on my mind Oh my mind Tú y moi ¿Qué es lo peor que podría pasar? Nos ponemos high Just this guy Si nos ven no nos pueden bajar Oh tú y moi Tú y moi ¿Qué es lo peor que podría pasar? Tan high que no nos pueden bajar Tú y moi Tú y moi Oh Llévame para Bombay Traigo mi favorite strain Pa' no dormir Porque te gusta la sativa Blizzit como si fuera tu chori Me convierto en la yoli de Dolly Te traigo pa' mi casa y me pongo arriba Quiero algo contigo Y con eso tengo Lo que necesito No es amor del bueno, no ¡Ja! ¡Susususususususus! ¡Ah! ¡Tú y moi! ¿Qué es lo peor que podría pasar? Nos ponemos ahí, ¡tú es que! Si nos ven, no nos pueden bajar ¡Oh! ¡Tú y moi! ¡Tú y moi! ¿Qué es lo peor que podría pasar? Tan hay que no nos pueden bajar ¡Tú y moi! ¡Tú y moi! ¡Ah! ¡Ah! Se 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 Ah, tú y moi, que es lo peor que podía pasar Nos ponemos ahí, desh desgast Si nos ve no nos pueden bajar Ah, tú y moi, tú y moi Que es lo peor que podía pasar Ah, que no nos pueden bajar Tú y moi, tú y moi Ah, tú y moi Ah, 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 ah Ah, tú y moi Y no nos pueden bajar Que ganas tengo de volverte un amor Que solo he hecho mucha guardia Es más calles pero una nueva historia Nos pagas por lograr El taxi no llega y me desespero Lalo, lalo, ¿quieres lo que yo quiero? Voy a darte todo mi amor Vienes a usar Hay que ponernos al guapón Que te quiero besar Escondido solo tú y yo Voy a darte todo mi amor Vienes a usar Vámonos que te llevo al sur Que te quiero besar Dime tú, ¿qué voy a hacer con este feeling? Tenía ganas pero me dejaste con más Tranquilo hay gilipal El sur me saca la maldad El sur me saca la maldad Voy a darte todo mi amor Vienes a usar Hay que ponernos al guapón Que te quiero besar Escondido solo tú y yo Voy a darte todo mi amor En esa usar Vámonos que te llevo al sur Que te quiero besar Tu me enfrente en la luz Voy a darte Voy a darte mi amor En esa usar Voy a darte Voy a darte mi amor En esa usar Voy a darte todo mi amor En esa usar Hay que ponernos al guapón Que te quiero besar Escondido solo tú y yo Voy a darte todo mi amor En esa usar Vámonos que te llevo al sur Que te quiero besar Tu me enfrente en la luz Voy a darte Voy a darte mi amor En esa usar Voy a darte todo mi amor Voy a darte todo mi amor En esa usar Voy a darte todo mi amor Voy a darte todo mi amor En esa usar Voy a darte todo mi amor Voy a darte todo mi amor En esa usar Voy a darte todo mi amor 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 Voy a darte mi amor en el south side. Gracias. Muchas gracias. We'll get a little bit slower, mas lento. Oh! No, no, no No, 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 no Esperando tanto tiempo Para ser más que amigos No miento Sentado en la sala contigo Buscando el momento preciso Ser capento tan lejos Ya quiero rozar tu cuerpo Tu cara contra mi pecho El humo flotando de su olor I won't tell you twice or more Feelings always come and go Si no tienes, dámelo I won't tell you twice or more Feelings always come and go Si no tienes, dámelo There's something about you There's something There's something There's something about you There's something There's something Feelings so alone Nena, no Tan cerca, pero tan lejos Poco a poco me acerco Mi mano contra tu pecho El humo flotando el cielo I won't tell you twice or more Feelings always come and go Si no tienes, dámelo Si no tienes, dámelo Dámelo, dámelo I won't tell you twice or more Feelings always come and go Si no tienes, dámelo Dámelo, dámelo There's something about you Something There's something There's something There's something about you Something There's something Ooh Mm Yeah Yeah Mm Mm Gracias Muchas gracias Esta canción es de mi primer álbum llamado Nuevos Aires Y así como sonido, es acerca de encontrar un tercero en una relación Que es bastante común estos días Así que esto se llama Ella Tú y Yo Yo Soy Girl Ultra ¿Acaso me conoces o me has visto pasar? Sé distinguir su aroma Su pelo en tu ropa No sé dónde empieza ella Ni dónde termino yo Ahora sé que pasó la noche anterior En la habitación donde dormíamos los dos Pero la noche anterior Se les olvidó la velocidad de mi poesía Tú la dejaste entrar Ella, tú y yo Ella, tú y yo Ella, tú y yo Ella, tú y yo Imagino verla Despertando junto a ti Recostada en mi almohada Sin prisa alguna de partir Y en la mañana es igual Con tu boca en su espalda Te deseas que se vaya Porque pronto iba a regresar Tendrás que irte ya Porque sé que pasó la noche anterior En la habitación donde dormíamos los dos Pero la noche anterior Se les olvidó la melodía de mi poesía Tú la dejaste entrar Ella, tú y yo 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 Gracias 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 That's it Go back to work I want to work here Where can I apply? It's still right here Support for NPR comes from State Farm